Bueno, bueno gente, muy buenas a todos, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un resumen de la guerra que enfrentó al conjunto de TRIGAMING, equipo alemán contra Clash Champs, conjunto brasileño. Es una guerra, la verdad que es una guerraza porque fue muy muy bonita, y vais a ver cada uno de los ataques, pero en especial me quiero centrar en que es una guerra donde ha habido un montón de ataques con montapuercos, con diversas estrategias, y cabe resaltar que los montapuercos pues considero que necesitan un buff y que no están tan tan fuertes, y lo vais a ver a continuación como los planes son muy buenos, pero finalmente los ataques no terminan saliendo porque se quedan sin tropas, porque les falta un poquito de fuerza o quizás de vida a esos montapuercos, y creo que debería ser una tropa que necesita un buff, es decir, un incremento ya sea en el daño o sea en la vida de los mismos. Antes de comenzar con el vídeo me gustaría recordaros que podéis utilizar el código STYLE, ¿vale? para la compra de este nuevo pase de oro que ha llegado con el mes de mayo, donde tenemos una skin muy muy chula, como es la del rey bárbaro medieval, a ver dónde está mi rey, aquí, ahí lo tenemos, el rey bárbaro medieval que ha llegado a Clash of Clans, y la verdad que es muy bonita la skin, y si bueno, si queréis comprar el pase o vais a comprar alguna de las ofertitas que tenéis en la tienda, recordad utilizar el código STYLE y de esa forma podéis apoyarme, y a vosotros os cuesta lo mismo lo que vayáis a comprar, ¿vale? Sin más dilación, vamos a pasar con el vídeo, espero que disfrutéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! Arranca la guerra, y ojo señoras y señores, porque viene atacando Patolino por parte del conjunto de Clash Chams con una maniobra de Zap, Quixu y Lalo en contra de la aldea de Exco. Vamos a ver la lectura, de momento lleva como máquina de asedio slammer, vamos a ver qué es lo que quiere hacer Patolino en contra de la aldea de Exco. Pues y desde el momento la reina arquera la dropee la sección de las 8, y qué raro es ver una choza ahí. ¿Por qué había una choza fuera de la aldea? Uy, eso sí que se me ha hecho raro, ¿eh? Gigantito para atraer al rey bárbaro y cazadoras para eliminar a ese rey bárbaro. El maguito de funnel por detrás de la valquiría ayudando a hacer funnel, y ojo porque quiere dirigir la reina arquera hacia la apertura que ha realizado en la sección de las 7. Cuidado porque ha tanqueado tarde esta ballesta, pero justamente es la que va a zapear, por lo cual no va a afectar prácticamente en nada, y yo creo que va a cambiar de máquina de asedio, ¿eh? Yo creo que va a meter lanzatroncos. Me gustaría ver lanzatroncos, ¿eh? Aunque tampoco lleva tanto tanqueo, fijaros que lleva a una ex golem y un gigantito, ya viene con la luchadora desde la sección de las 5 para poder eliminar ese infierno múltiple, y fijaros que el suyo es bastante sencillo, eliminando a la artillería, quiere eliminar también el infierno múltiple y el castillo, el clan, la catapulta no creo que se la quite, y ojo porque no lleva invisibilidad, el hielo que llega, bueno, doble congelación por parte de Patolino para poder eliminar también a la reina arquera rival y la catapulta, y ojo porque ese sabueso de lava puede frustrar los planes del jugador brasileño catapulta, que no va a terminar cayendo, le va a obligar prácticamente a empezar con el slammer en esa sección, pero dudo mucho que esto ya llegue a ser pleno. No sé por qué no ha utilizado lanzatroncos, de verdad. Si hubiese utilizado lanzatroncos se quitaba la multiseguro, la ballesta y seguramente la única del centro, y desactiva la torre de chistos de veneno y la luchadora podía haber eliminado esta catapulta. O sea, simplemente por no utilizar la máquina de asedio en la sección inferior, pues le ha frustrado mucho el plan. Estoy seguro que Tanito piensa lo mismo. Aún encima llevaba yetis. Aún encima llevaba yetis, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, igual se ha olvidado la máquina de asedio o qué, eh. Puede ser también, no lo sé, no lo sé. Es muy raro que no haya utilizado lanzatroncos. Bueno, la única congelación que tiene la utiliza en el ayuntamiento, bien cerrado en la luna por la sección de la una. Buena habilidad del warden, aunque los globos, cuidado, porque si está el tornado van a sufrir el veneno del ayuntamiento. De momento salen las bombas rojas y a ver esos globitos, porque no le quedan hechizos. Fijaros cómo van a sufrir en contra de ese veneno, en contra de esa reina arquera, en contra de esa catapulta. Y ojo, porque esto se va a quedar cerca de ser pleno. Simplemente le va a faltar por eliminar la catapulta y la torre de magos como defensas que atacan aire. Pero va a ser defensa por parte de Exco, defensa por parte de Trygaming, Clashamps, que bueno, empieza 0-1 en el marcador con un 82%. Nice try. Turno de Trygaming, turno del polaco, turno de Rikirez, que ojo, que parece que viene con una maniobra de Blimparts. Suilalun, la ha visto clara porque Rikirez no suele abrir las guerras, así que la ha tenido que ver muy clara. Y es que tiene un blimp muy jugoso. Entre esas dos infiernos múltiples, fijaros el superglobo de testeo, y ahí está, Blimparts, que va a venir por parte de Rikirez, para poder eliminar tanto las infierno múltiple como ese ayuntamiento. Super arqueras con clonación y rabia y una nueva invisibilidad, para poder eliminar, ojo, porque también va a poder eliminar las ballestas. Es demasiado worth it ese Blimparts, ¿no creéis? ¿Y el rebote va a tumbar el monolito? No, bueno, pero, 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 no me lo puedo creer, madre mía, qué Blimparts más worth it por parte de Rikirez, qué Blimparts más worth it por parte del polaco. Y eso es que, fijaros que no ha sacado castillo del clan, porque si llega a sacar castillo del clan, lo cual era imposible, pues ya hubiese sido mucho, mucho más worth it. Para ello lleva una titanía, fijaros que no lleva veneno, pero lleva titanía para acompañar, y tiene solo una referencia de Sabueso, junto a 23 globos para el alumno. O sea que aquí la maniobra de Suey es importante, tiene que llegar a eliminar, fijaros, porque lleva dos rompemuros, por lo cual quiere llegar a eliminar Catapulta Reina Arquera y la infierno múltiple del compartimento central. Y ojo la titanía, porque tiene que tanquearla para el castillo rival. Lucha ahora que va a llegar desde la sección de las tres, acompañando a esa maniobra de Suey. Finalmente termina saliendo Sabueso con Cazadoras, el castillo que no debería ser muy molesto, y ojo la apertura por parte del polaco para acceder al infierno múltiple del centro de la aldea. La Loon que llega desde la sección de las cinco, Cazadoras que primeramente van a eliminar al rival y con la habilidad del Warden que las va a proteger, van a llegar a eliminar a esa luchadora. Los globos que ya se posicionan en el centro de la aldea y ojo porque le quedan dos congelaciones, debería congelar en paralelo tanto la Multi como la Cata, diría. Finalmente la Cata decidió no congelarla, tiene una congelación más todavía, pero es que este señoras y señores, o sea, es un Blimparts, o sea, es un Blimparts bien realizado y encima por parte de un jugador tan bueno como Rick Irez, por lo cual esto va a ser un plenazo por parte de Rick Irez, plenazo por parte del jugador de Trey Gaming con este bonito Blimparts, sui Lalo, gi gi guel players. Muy buena tala, la verdad. ¡Viene atacando Leo! ¡Viene atacando el jugador brasileño de Clashams! Y ojo porque se viene con una bonita maniobra de Quinchard más Hawks con lanzallamas en contra de la aldea de Padre, en contra de la aldea de Jojo. Vamos a la lectura porque de momento lanzallamas en la sección inferior, bastante, bastante worth it, no vamos a mentir. Barbaritos para ver si había algún Tesla en esa sección. Ahí lo tenemos y vamos a ver desde dónde arranca el Quinchard. Yo diría que desde aquí, desde este almazón de Elixir, me la juego. Me tiro un triple. Casi, desde la Torre de Arqueras. No está del todo mal. Bueno, pues ahí lo tenemos. Quinchard que viene con objetivo de eliminar el Ayuntamiento. Ya conocemos cómo funcionan los ataques de Quingold Montapurcos y más en contra del Ayuntamiento 15. El Ayuntamiento te eliminas con la Reina, con la Máquina de Asedio, con el Rey. Ya ha gastado la Máquina de Asedio, por lo cual estaba más que claro que iba a venir, o bueno, con superduentes, pero estaba más que claro que iba a venir el Quinchard dirigido al Ayuntamiento. Rabia con Cazadora para eliminar a ese rivalor y fijaros porque la Reina Arquera además se van a quitar las dos torres bombarderas que se encuentran en el compartimento del Ayuntamiento. Montapurco para intentar sacar trampas de esqueleto y desactivar la Torre de Hechizos de Veneno. Muy inteligente aquí Leo y nueva rabia que llega para esa Reina Arquera. Cuidado porque tiene que distraer el Mortero Múltiple para el lanzallamas para poder llegar a eliminar esa catapulta de la sección de las cinco. ¡Concéntrate, tío, por favor! Ahora agradezco la subs, ¿eh? Ahora lo agradezco. El Quinchard que continúa hacia la sección de las nueve, más o menos, ahí lo tenemos. Llega la congelación en Monolito. Nueva rabia para ese Quinchard y Rey Bárbaro que va a venir para tanquear las defensas de la sección oeste de la aldea. La invisibilidad que es buena por parte de Leo y ese Quinchard tiene que sobrevivir mucho. Cuidado porque el Rey Bárbaro se termina desviando. Tiene que rectificar el paz en el Rey. No, finalmente se mete el Rey a por el centro de la aldea, lo cual es malo, pero bueno, tampoco está tan mal porque el rompemuro ha dado acceso, ya sea el Rey Bárbaro o la Reina Arquera, hacia la catapulta y la Reina Arquera rival. Catapulta por parte de Jojo en defensa que va a terminar cayendo también. La de la sección de las 5 gracias a los Yetis y la luchadora finalmente que viene desde la sección de las 9 para poder eliminar como comentaba esa catapulta y esa Reyna Arquera. Más Hawks que llega desde la sección norte de la aldea. Objetivo de eliminar todo el centro, no lleva curación, 45 segundos en el marcador y ojo porque tenemos un problema. La cazadora que está eliminando poquito a poco a esa Reina Arquera y lo va a terminar con si... Bueno, la va a dejar muy tocadita. La luchadora es la encargada de eliminar ambas infiernos múltiples del centro de la aldea. Esa Reina Arquera que dispone de la habilidad pero tiene un problema en cuanto al tiempo, eh. Tiene un problema en cuanto al tiempo, cuidado porque tiene el pangolín con bidik lo cual podría ser clave para el de parar del ataque. Va que el loon que llega a la sección este de la aldea 20 segundos en el marcador y señoras y señores va a depender del hielo y del tiempo. No, no le va a dar, no le va a dar, no le va a dar. No le va a dar qué pena tío porque era un atacazo se va a quedar en un 90 y pico por ciento por parte de Leo que va a ser esto un 94, 95 quizás. A ver, a ver, a ver, un poquito menos, un poquito menos 94% finalmente. Pues le das 5 segundos más y es flero. Señoras y señores viene atacando Nebrax por parte del conjunto de Trail Gaming y atentos porque ¿Qué? ¡Ay! Es que tiene un hueco en la aldea. No me lo puedo creer. Ojo porque viene con un Blimpzar más Hawks pero sin llevar Blimp. Atentos a la lectura, mirad esto. Mirad esto porque había un hueco en la aldea. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, pues esto señoras y señores. ¡Uy! Pues no ha estado tan worth it, ¿eh? Ha eliminado ayuntamiento y una multi para lo que podía haberse quitado cuidado, ¿eh? lleva 12 drags y lleva 22 montapuercos con un Blimp. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Bueno, Castillo del clan que va a terminar eliminando la sección de las nueve sin problemas. Había un huequito en la aldea, un fallo que nos puede pasar a cualquiera y ojo porque va a venir con un Blimp lo que parece ser hacia la guila de artillería, ¿no? Ah, no. Lanza llamas, perdón. Ha gastado un montón de superglobos para eliminar las defensas de las 12. Lanza llamas que llega desde la sección de las tres. La reina arquera que va a terminar eliminando el Castillo del clan sin ningún problema y vamos a ver porque no veo... ¡Uh! Ahora entiendo todo. ¡Ahora entiendo todo! ¡Madre mía del amor hermoso! Se elimina a los dos antiaéreos Nebrax de la sección de las tres y de las doce para poder lanzar Edrax al águila de artillería. La maniobra es hoy que viene hacia catapulta y reina arquera rival cuidado porque el águila de artillería se queda en pie y decide rectificar con todos los montapuercos hacia la misma. Reibar con la habilidad va a llegar a eliminar la catapulta la habilidad del Warden que es clave para eliminar el resto de la aldea cazadoras que no protege con la habilidad cuidado que está un poquito dormido Nebrax lo que debería ser el planteamiento es de un ataque que iba a terminar muy sobrado pero se le está frustrando última curación por parte del alemán le queda una congelación congelación que llega en el infierno múltiple que no ha conseguido eliminar con esos super magos y estos señoras y señores vamos a ver porque le queda el rey barro rival y no tiene cazadoras no sé si va a ser pleno depende de la reina literal si la reina va hacia el rey barro no esto puede ser pleno esto puede ser pleno todavía todo va a depender del rey barro rival le queda una invisibilidad la reina arquera que va a llegar a eliminar inclusive la torre de arqueras de la sección de las 8 tiene la habilidad de la luchadora y tiene varios montapuercos invisibilidad que tiene que llegar en la luchadora y estos señoras y señores me atrevo a decir que es pleno por parte de Nebrax pleno por parte del alemán pero ojo porque ha salido bastante bastante close o sea no ha salido realmente tan sobrado aunque le haya sobrado la envy pero con un huequito en la aldea cuidado ahí lo tenemos pleno por parte de Nebrax pleno por parte de Drive Gaming que pone el 2 de 2 en el marcador y ojo porque viene atacando Loop por parte del conjunto de Clashams y otra maniobra con montapuercos porque cuidado que en este caso tenemos una maniobra de Skelly Bat Donut un esqueleto y dos bats para llegar a eliminar tanto la infierno en único como la ballesta plana del ayuntamiento junto al castillo del clan ojo el atacazo que nos quiere regalar el brasileño en contra de la aldea de Icronos consigue su objetivo elimina castillo del clan termina eliminando la ballesta plana y termina eliminando también esa infierno en único maniobra de Sweet que va a venir dirigida hacia ayuntamiento no lleva máquina asedio para el TH ¿no? no parece que la maniobra de Sweet viene dirigida hacia catapulta y luchadora rival ok luchadora en contra de Rey bárbaro ah no perdón que me he confundido este es el rey perdón perdón vale Rey bárbaro en contra de Rey bárbaro la reina arquera que viene con objetivo de eliminar luchadora y catapulta rival junto a una is de tanqueo y atentos porque lleva un esqueleto de distracción para que sea el Rey bárbaro el encargado de eliminar el ayuntamiento cuidado porque ha gastado la invisibilidad de la reina arquera para poder finalmente terminar eliminando esa catapulta y el Rey bárbaro que va a ser más que suficiente con el Fénix para poder llegar a eliminar el ayuntamiento va a acabar el ataque con nada más y nada menos que 41 montapuercos ay dios mío del amor hermoso taladro drill que llega desde la sección norte y el más hox que viene hacia catapulta y reina arquera junto a la luchadora y junto a las cazadoras que tienen como objetivo eliminar esa reina arquera rival porque es la única heroína que queda en pie dado que ha eliminado al Rey bárbaro con su rey y ha eliminado a la luchadora con su reina arquera el más montas fijaros que passing tan correcto para llegar hacia la parte central de la aldea el back en hox que ha sido perfecto también desde la sección de las 9 y esto señoras y señores es un atacazo no le quedan hechizos al jugador de clachas pero tiene montapuercos para un ejército señoras y señores atacazo por parte de loop ojo cuidado el monolito ojo cuidado el monolito no lo voy a cantar todavía por las trampas no me lo puedo creer que lo he mofado no me lo puedo creer que lo he mofado no no ¿dónde está el taladro? se ha abierto ya no no pinche monolito no me lo puedo creer va a ser defensa bro soy la mofa humana bro soy la mofa humana bro grítalo rey soy la mofa humana bro oye lo que muy bien pintaba no sé cómo no ha llegado a ser pleno la verdad el drill donde ha sido mis click de drill o se ha abierto tan rápido ahí no lo he entendido ah no lo ha eliminado la reina arquera fijaros lo ha eliminado la reina arquera por eso ha caído tan rápido ay dios que mala suerte siempre le pasa algo a loop siempre le pasa algo a loop porque es un jugadorazo 88% vamos a ver el capitán vamos a ver a cronos por parte de trade gaming mi gran amigo cronos que viene con una maniobra otra vez montapuercos pero que es esto no he visto en mi vida tantos ataques de montapuercos a la vez o sea en una misma guerra que es esto tap quick más montas en contra de la aldea de celiño 7 más 1 que ha utilizado para eliminar aguila de artillería de ahí está plana infierno múltiple lanza llamas que llega desde la sección sur de la aldea y la reina arquera fijaros que la va a utilizar a maniobra de sui desde la sección de las 3 quería adentrarla por la apertura natural para eliminar el cañón y la torre de magos pero finalmente no le ha terminado saliendo lo cual no es ningún problema esqueleto de distracción junto a rey bárbaro y ojo porque viene una maniobra de sui que quiere llegar hasta el ayuntamiento se le puede desviar el rompemuro o sea quería abrir aquí este cañón ya veréis como lanza 4 montapuercos o algo así este cañón porque si no veo que se le puede frustrar el ataque titanide por detrás ha utilizado un yeti para distraer el lanzallamas muy muy bien ese lanzallamas que va a continuar hacia el infierno múltiple y atentos al rompe porque es la clave del ataque atentos al rompe porque es la clave del ataque y finalmente no lanza ningún montapuercos al cañón lanza montapuercos para tanquear a la reina arquera y finalmente el rompemuro que va a dar acceso a esa reina arquera al centro de la aldea la madre que lo peinó ahora lanza el globito al cañón la madre que lo peinó a ver no le va a dar no le va a dar para eliminar el TH 100% porque tiene torrechizos de invisibilidad y va a perder la habilidad de la reina arquera le ha faltado tanqueo yo en vez de un ice golem quizás hubiese llevado un golem de piedra no le va a dar para eliminar el ayuntamiento y cuando vienes con más montas sabemos que eso es un peligro va a tener que lanzar montapuercos directos al ayuntamiento vamos a ver si la reina arquera activa por lo menos tendría que ser clave que activa el ayuntamiento bien va a activar el ayuntamiento y viene con más montas directos al TH ay la lectura era muy buena si cae el ayuntamiento hubiese empezado más montas hacia el infierno múltiple que se le ha quedado la sección norte de la aldea ay los más montas el más montas necesita un buff o sea eso está más que claro luchadora que llega hacia el ayuntamiento y lo tenemos el resto de montapuercos que prosigue hacia la catapulta de la sección de las 9 única curación por parte de cronos que llega en contra de catapulta ojo porque podría llegar a ser pleno todavía no digo que no no digo que no pero lo que sabemos es que los montas para nada están fuertes lo hemos visto también en los ataques anteriores es que prácticamente no queda aldea solo le queda la luchadora rival vamos a ver si los magos terminan eliminándola va a ser que sí y la luchadora que dispone del disco madre mía no le va a dar tiempo creo pero que atacazo por parte de cronos me parece que no le va a dar tiempo aparte que hayan bastantes defensas madre mía la lectura era a nivel jesucristo la lectura era a nivel jesucristo 15 segundos en el marcador gigi nice tray para cronos gigi nice tray para el capitán y es que esta es la guerra de los montapuercos ese va a ser el título de youtube algo parecido la guerra de los montapuercos nunca he visto en una misma guerra tantos ejércitos distintos de montapuercos hemos visto quinshar más montas hemos visto esqueletonut más montas hemos visto zapquick más montas blimzar más montas o sea una locura viene atacando del niño viene atacando el capitán de clashams con una maniobra de blimzar la lume ha utilizado dos zaps para eliminar el soplador que había en la sección de las dos más o menos y atentos porque viene con ward en modo aire cazadoras para eliminar la luchadora rival y blimzar al ayuntamiento gran lectura momentánea por parte del capitán de clashams que va a conseguir eliminar con ese blimzar ayuntamiento infierno múltiple y ya se ha quitado catapulta y se ha quitado también la luchadora rival gracias a esos globos de testeo y gracias a las cazadoras muy buena penúltima invisibilidad por parte de celiño llega la última inbi madre mía esa inbi cuidado porque puede llegar a eliminar la multi y la reina arquera que pena que pena que pena con una inbi más lo hubiese conseguido una inbi más hubiese eliminado reina arquera e infierno múltiple maniebra de sui que va a llegar desde la sección de las 3 con una titanide para eliminar el castillo del clan y no necesitar llevar veneno maguito de limpieza que llega a la sección de la 1 para dirigir esa reina arquera hacia la sección de la infierno múltiple de las 5 luchadora que va a colocar seguramente en esta choza para llegar a eliminar el águila de artillería y la luna que llegará desde las 6 me atrevo a decir no ah no finalmente la reina arquera ha ido a por la bueno a por la choza pero da igual fijaros que esa luchadora va a llegar hacia el águila de artillería sin ningún tipo de problemas y la maniobra de sui tanto la maniobra de sui como la maniobra de blinzar ha sido espectacular en contra de la aldea de riquírez muy buena lectura por parte del jugador de clachams que decide gastar un hielo en la reina arquera rival para que su luchadora consiga eliminarla venga luchadora no te hagas la remolona 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 bien perfecto termina eliminando finalmente esa reina arquera rival y el alunque va a llegar desde la sección norte sin warden cuidado porque queda la infierno múltiple rabiada y queda catapulta rabiada no tengo del todo claro que esto pueda llegar a ser pleno porque recordad que es un alunque sin warden vale y ahí sufren un montón las tropas monolito que va a terminar cayendo le quedan alrededor de 20 globos más o menos y tiene que eliminar una catapulta y tiene que eliminar una infierno múltiple lo bueno es que tiene la reina arquera con la habilidad disponible debería intentar hacer funnel aquí para que la reina arquera se adentre hacia la catapulta llega la primera congelación ahí lo tenemos en el cañón está haciendo funnel para que la reina entre le quedan poquitos globitos tiene que volver a congelar la multi la reina arquera con el disco que va a ser la encargada de eliminar la catapulta y no sé si va a ser pleno no no está intentando salvar la reina arquera la habilidad de la reina arquera para romper el muro que le da acceso al infierno múltiple y no tanto a los globos os habéis fijado como ha utilizado los hechizos para proteger a la reina arquera y no perder la habilidad perdón muy bien celiño finalmente se va a quedar ese infierno múltiple y no le va a dar tiempo a la reina arquera esto señoras y señores va a ser 99% solo se le va a quedar la multi del centro que al principio del ataque estaba muy tocada finalmente no va a terminar cayendo 3, 2, 1 ay dios mío 99% para Clashams no le sale nada al conjunto brasileño aunque está haciendo muy buenos ataques penúltimo ataque por parte del conjunto de Trey Gaming viene atacando Xcosis viene atacando el alemán maniobra de Quintar Lalún con 2 yetis lo cual es muy muy raro vamos a ver porque va a utilizar el primer yeti para eliminar la torre de arqueras y encima quitarse algún tesla también que le ha salido le ha sorprendido la Kryzon en esa sección y Quingwell bueno Quinchar que quiere dirigir hacia Catapulta e Infierno Múltiple aldea tipo box por parte de Pecastro en defensa vamos a ver porque esa reina arquera obviamente bueno espérate quiere meterla en la multi de las 6 no quiere que vaya por la reina arquera quiere que se adentre por la apertura natural de la aldea porque ha hecho el funnel perfecto para ello con ese yeti con esos maguitos muy muy bien dominado de momento el Quinchar por parte de Xcosis que va a colocar la reina arquera en el compartimento sur de la aldea apertura para que la reina arquera salga hacia la sección de las 8 para volverle a abrir el otro infierno múltiple wow que detalle por parte de Xcosis muy muy buen detalle la reina arquera que ya va a llegar a eliminar el Warden y va a necesitar una nueva rabia en cuestión de segundos vamos a ver porque de momento la aguanta bastante bastante bien la reina arquera que desde ahí tiene acceso al águila de artillería madre mía que lectura la reina va a eliminar el águila elimina la multi y va a salir hacia el otro infierno múltiple muy buena lectura por parte del jugador alemán en contra de la aldea del mito pecastro castillo del clan que va a poder eliminar sin ningún tipo de problemas y el águila de artillería que solo va a disparar una vez y no va a causar mayores daños al quinchar por parte del jugador de trade gaming otro yeti de funnel y atentos a la apertura que llega para que la reina arquera termine accediendo al infierno múltiple de la sección oeste de la aldea cuidado porque esa reina arquera está sufriendo bastante tiene que usar un globito el quinchar que continúa el segundo yeti de funnel que ha sido muy bueno y vamos a ver que es lo que hace con el rey barro y la luchadora de momento dos super globos para eliminar el antiaéreo de la sección norte de la aldea y el slammer que va a utilizar para eliminar el antiaéreo de la sección este globos directos al ayuntamiento con doble congelación y rabia rey bárbaro que viene con objetivo de eliminar a esa reina arquera y la catapulta rival y ojo porque le quedan 50 segundos en el marcador ayuntamiento que se activa en este momento ahora justo con el 51% desactiva el tornado se abre el slammer la habilidad del warden que va a ser perfecta madre mía que atacazo por parte de exco que dominio del quinchar que dominio de la luna y ojo porque ahí llega la cazadora y la luchadora finalmente para poder ayudar al rey bárbaro a eliminar el resto de la aldea monolito que está siendo tanqueado por un esqueleto y la luchadora que tiene la clave del ataque reina arquera que la mantiene con la habilidad 20 segundos en el marcador para el jugador alemán y es que estos señoras y señores podría llegar a ser fail time a pesar del atacazo por parte de escosis no me lo puedo creer trae gaming intratables el día de hoy ojo porque tiene la habilidad de la luchadora invisibiliza el esbirro que puede eliminar el almacén del exil de la sección de las dos prende el disco no me lo puedo creer 96% para escosis 96% para el alemán en contra de la aldea de pecastro que atacazo y que dominio de todo viene atacando pecastro viene atacando el mito brasileño maniobra de quince la luna en contra de la aldea de nebrax luego escucho luego escucho las alertas y agradezco las donaciones luego lo agradezco luego lo agradezco después del ataque vamos con el ataque porque viene pecastro con una maniobra de quince la luna en contra de la aldea de nebrax vamos a ver porque ha pillado una bomba roja a las sanadoras y eso le puede pasar bastante factura pero ha conseguido eliminar a la reina arquera rival quince que viene dirigido hacia el centro de la aldea el rival seguramente que lo utilice para eliminar este infierno múltiple y lanzatroncos con objetivo de darle entrada a la reina arquera no parece ser que no porque acaba de utilizar un rompemuro para acceder hacia la catapulta de la sección de las ocho vale lanzatroncos para eliminar la multi y el águila mamma mía lo de pecastro también os lo digo pecastro build different totalmente o sea pecastro es un jugadorazo bueno no lo quiero mufar justamente digo lo que es jugadorazo y pierdo la habilidad de la reina arquera bueno lanzatroncos y atentos porque acaba de incorporar el warden tierra warden tierra para poder eliminar la infierno múltiple de la sección central de la aldea el quinchard que va a llegar hacia el ayuntamiento y ojo porque ha perdido la habilidad y eso sí que es un problema continúa el ataque por parte de pecastro que tiene que eliminar sí o sí el ayuntamiento con ese quinchard la luchadora que viene acompañando y ojo porque los yetis podrían ser clave en el de parar del ataque ha gastado absolutamente todos sus hechizos en el quinchard finalmente lo va a terminar perdiendo pero es que ha barrido por completo la aldea de nebrax y ojo porque le queda en la luna todavía al jugador lo de pecastro no tiene ningún tipo de sentido lo de este jugador de verdad no tiene ningún tipo de sentido los planteamientos que tiene y como vamos como barre las aldeas solo queda la infierno múltiple madre mía del amor hermoso el atacazo por parte de pecastro el atacazo por parte de clachams que va a poner el primer play en el marcador en este caso en contra de la aldea de nebras justo en el último ataque que atacazo de pecastro último ataque de la guerra viene atacando padre viene atacando yo yo maniobra de titanias con super arqueras este ejército que se está poniendo ahora mismo bastante de moda un ejército bastante bastante fuerte que antes no se utilizaba tanto pero de verdad últimamente se ve un montón vamos a ver porque viene de momento con warden wall que la sección de las 5 para poder eliminar catapulta y luchadora rival con un funnel perfecto con maguitos muy buen funnel con magos ahí lo tenemos el warden que no sé si va a ir hacia la catapulta o se va a desviar parece que se desvía cuidado porque esto puede ser un problema atentos 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 finalmente el warden que rectifica el passing y va a venir una entrada por el lado opuesto al ayuntamiento lanza llamas que llega desde la sección norte de la aldea con objetivo de eliminar toda esa sección y de recortar a las titaníes que van a llegar hacia el águila de artillería con doble hechizo de salto me gusta bastante la lectura y este ejercito está bastante bastante fuerte está bastante bastante fuerte para aldeas tipo box entrando por el lado contrario al ayuntamiento no se puede utilizar en contra de todas las aldeas pero en contra de aldeas tipo box precisamente va muy bien primer hechizo de salto atentos al detalle porque va a utilizar rompemuro para abrir en la torre hechizos de rabia y no va a dropear el segundo hechizo de salto mirad el rompe mirad el rompe mirad el detalle mirad el detalle por parte de yoyo que utiliza primero un hechizo de salto y después un rompemuro aprovechando ese hechizo de salto para dar acceso a la centro de la aldea y con otro hechizo de salto conectar todas las titanides y todas las super arqueras con el ayuntamiento la catapulta de la sección inferior que caía a manos del warden wall y la catapulta de la sección norte que podría caer a manos de las tropas del lanzallamas vamos a ver porque tiene que llegar congelación en el ayuntamiento cuidado porque casi pierde la habilidad de la reina arquera en contra de ese ayuntamiento elimina la primera de las ballestas y le queda la luchadora más las tropas del lanzallamas lo veo complicado esto sea pleno lo veo bastante bastante complicado vamos a ver porque los yetis finalmente bueno lleva lleva una titanide y un yeti va a utilizar la luchadora por detrás cuando tanquee esta ballesta plana ya lo veréis cuando el yeti tanquee esa ballesta plana fijaros la luchadora por detrás para eliminar esa ballesta plana las sanadoras que están curando la titanide podrían curar las sanadoras tiene una cazadora para el rival a ver dudo mucho que esto llegue a ser bueno lo digo desde ya las sanadoras van a caer con el antiaéreo 35 segundos el marcador va contra el reloj nada no le va a dar tiempo Gigi Nice Strike para Jojo Gigi Nice Strike para padre en contra de la aldea de Patolino muy buena guerra por parte de Trey Gaming que va a conseguir finalmente 12 estrellas si no me equivoco en contra de las 11 por parte de Clashams me ha gustado esta guerra para Youtube más que nada porque bueno aparte de que ha sido una guerraza para mi de momento la guerra de las semanas sin lugar a dudas también por la cantidad de ataques de montafuercos que hemos visto muy muy entretenida la guerrita que nos han regalado estos equipos en el showmatch de la Susi Cup que está a puntito de empezar ya está a puntito de empezar y bueno para la gente de Youtube la guerra que termina 11 a 12 en el marcador fijaros que los porcentajes han sido altos por ambas partes y considero que ha sido una muy buena guerra 92,6 para Clashams 93,8 para Trey Gaming 11 a 12 en el marcador 3 plenos de 10 ataques y muy bonitas variaciones que hemos visto el día de hoy aquí en el canal de Twitch para toda la gente de Youtube que no me siga en Twitch que sepáis que tenéis el enlace en la descripción y podéis seguirme sin ningún tipo de problema así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.